Pero inmovilizalo Vámonos por el Lord muchachos A ver si el equipo me quiere ayudar Si el equipo me quiere ayudar Venga, venga, venga Parza, necesito que tanquees el daño Javier, porque yo estoy muerto O Tigreal, tanquealo Casi la acabo No tiene la Leslie, parza Hola amor, Valentina hermosa ¿Cómo estás? Pero parce, sí, tengo varias historias Bueno, no conocí a alguien más así Pero ya después de eso Bueno, yo no les dije mi nickname Yo me llamaba Matador1 1, 1, 1 No, Matador1.1.2 Me llamaba así Buen dañito, parce Muy buen dañito Parece ya ha rato que no utilizaba Saber Y no está mal Está chévere Tiene buen cooldown en sus habilidades Si me encuentro a Leslie, parza Sería espectacular A ver O a Paquito Creo que a Paquito No, Paquito tiene corazón Igual Creo que si a Paquito Si no lo mato, muchachos A Paquito si no lo mato ¿Vos te imaginas que uno se vuelva a encontrar Con aquellas personas que Uy, qué buena he hecho Iba a hacerle focus a A Karina Pero la mataron antes, muchachos Qué buena No la has intentado buscar Corazón y cómo O sea, sí recuerdo su nombre Pero Y su rostro Pero No sé Es que éramos muy pequeños Ella era Ella era Ella era mayor que yo Y recuerdo que ella tenía Ella tenía como Dos años más que yo Me parece No me acuerdo O uno No me acuerdo Ella era alta Alta Estaba cerca de perder hasta la cuenta De mi juego de Mobile Legends Porque ya estaba vinculada A ver si tenés más cuidado con eso Tenía 31 No mentira Jajaja Jajaja Está ahí Jajaja Vamos a Lo robamos a Lo robamos Porque Karina Está escondida acá Parce Pero ¿Por qué lo reinician? ¿Por qué lo reinició? 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 Ah, muchachos Pero es que si a mí no me ayudan A ese lore me va a matar a mí Luego Johnson Tira una ulti Me pega un básico Me lo roba Y me dicen report jungla Voy a intentar terminarmente esta partida Tres Nada Lo sigo la jugadita a ellos Y es lo que yo les digo Me agarra Johnson Me agarra sin habilidades Y me matan entre dos O entre tres No puedo escaparme Parce Y a ellos se van a hacer el lore Yo no entiendo ¿Por qué mi equipo no me ayuda Para hacer el lore? Búscala en Instagram Decito Quizá Y es el amor de tu vida Dice David Qué chévere Que nos cuentes esas historias Nos das a conocer un poquito más de ti Y así también puedes Aconsejar a varios Gracias Andy Corazón Pues sí Yo tengo una forma rara De ser muchachos La verdad Qué bueno Algo compleja La verdad Y bueno Intentar limpiar Qué buena Si ya ranale Parce Es que miren Yo Parce Ahorita voy a mirar El tema Del daño recibido Y se los aseguro Que voy a hacer Top Daño recibido Se los aseguro Va a hacer top Daño recibido Se los aseguro Pero alexo Clint Quiero que quiere sacar Más kills Ahí Clint No A la Leslie Tigre A la Leslie Esta partida Posiblemente La vamos a perder Muchachos Posiblemente La vayamos a perder Vale Vale Te gustan mayores Dani No corazón O sea Yo no Parce Parce Se se debe Valir Me cago en todo Le salvo A la Leslie Parce Tienen demasiados Yo no soy tan estricto O sea Para mí Una mujer Si alcanza a volver De pronto Como interesante Más que todo Para mí En su forma de pensar Su forma de pensar Creo yo El físico es bonito Y creo yo Que eso también Lo debería de Hay muchos hombres Que alcanzan A deslumbrarse Por la belleza Y de por sí La mujer es muy bonita En general Pero Creo yo Que el atractivo De una mujer Al menos Lo que a mí Concierne Es Su mente Parce O sea Su forma de pensar Sus ideales Sus ¿Qué?